Medio millón de dólares no te lo regala nadie, ¿verdad? Y claro que también cada uno de los atletas que va a regresar pues está pensando en eso. Sí tengo miedos, o sea, al final el haberte retirado como la campeona te deja en ese nivel de... No, no pasaba por mi mente que ni siquiera pudiera volver a pisar la pista y pues me cayó la boca, terminó ganando, o sea... La gente se enfrasca y hace muchos comentarios y dicen No, la producción ya a veces tiene a sus favoritos y hasta los conductores tienen a sus favoritos. ¿Realmente tú crees que sí hay como favoritos o...? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Hola, mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una paisana mía mexicana que fue la primera ganadora de Hexatlón en Estados Unidos y a ella se le quemaban los pies por participar de nuevo en Hexatlón. Ahora voy a cumplir ese sueño porque precisamente forma parte de esta nueva temporada de Hexatlón All Stars. Ya no me tardo más a presentar a Chely Cantú. ¿Cómo estás, Chely? Hola Alonso, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarte. Igualmente, Chely, oye, pues ¿cómo te sientes? Porque me llama la atención que aquí no te obligaron a participar ni nada. Tú dijiste, cuando haya una oportunidad me invitan y yo quiero participar. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Pues mira, ciertamente como tú lo dices, sí se me quemaban los pies por volver a estar en las harinas. No es la misma adrenalina estar, digo, yo que siempre fui como un atleta de alto rendimiento, no es lo mismo expresar como tus emociones a través del movimiento de mi cuerpo a pues estar simplemente parada con un micrófono como comentarista deportiva. Y también me encantan los retos, me encanta poder seguirme retando, ver de qué soy capaz. Sigo estando como en forma, trato de seguir haciendo ejercicio, correr, hacer nuevas cosas. Y bueno, Hexatlón no iba a ser la excepción. Obviamente iba a estar de vuelta en cuanto me lo pidieron, yo feliz de poder regresar. Y pues bueno, obviamente nervios, miedos, adrenalina, emoción, ansiedad, de todo. De todo tengo ahorita sentimientos. Hasta que no empiece yo creo que voy a poder bajar esas emociones. Oye, Chely, aparte hay un premio bien jugoso de medio millón de dólares. Uno de los premios más grandes, ¿no? De que se han dado. Ahora no vas a decir, por favor, que lo vas a dividir. Tiene que ser 100% para ti, ¿eh? 100%. 100%. 100%. Así es. Como bien dices, medio millón de dólares, pues no te lo regala nadie, ¿verdad? Y claro que también cada uno de los atletas que va a regresar, pues está pensando en eso. Y creo que al final es ver a futuro, ¿no? Cada uno de nosotros, pues ya somos personas. Unos ya 30 años, otros a lo mejor un poco más jóvenes, pero estamos empezando a pensar qué vamos a hacer de nuestra vida, a qué nos queremos dedicar. Y este premio, pues te ayuda muchísimo para poder empezar, pues en el mundo de los negocios. Si quieres invertir, si quieres ayudar a tu familia, muy válido. Creo que a mí en lo personal una de las cosas que más me encanta es poder compartirlo con mis papás, con mis hermanos. Porque de verdad que el apoyo de ellos siempre ha sido 100%. Obviamente mi esposo, que también siempre me ha apoyado y siempre es, tienes que ir, tienes que seguir, pues creciendo también como atleta, como persona. Y pues bueno, vamos a estar enfocados en ese medio millón. Y obviamente espero que durante la temporada también estén dando premios económicos, porque la primera, pues no tuvimos esa oportunidad. Oye, no existe como ese miedo de, digo, a veces existe como esa vocecita de miedo de perder a lo mejor esa imagen que tenían todos, con la que se quedaron, de la campeona, de la primera mujer, ese. Y llegar porque ahora vienes con otra mentalidad, incluso puedes ser a lo mejor más agresiva en los Juegos, todo eso. ¿No te da miedo perder eso o hay más que ganar, más que perder? Pues mira, exactamente como tú lo dices, sí tengo miedos, o sea, al final el haberte retirado como la campeona, te deja en ese nivel de, pues, entonces a ver si es cierto. O sea, ven y demuestra y no van a ser los mismos atletas, ya van a ser atletas también experimentados, igual que yo. Hay atletas que acaban de estar en hexatlón y tienen más corta esa memoria de cómo hacer los tiros, de muchas cosas. Y también mucha gente me pudiera decir, Rekai, pero tú viste a todos, tú aprendiste de todos. Pues sí, una cosa es verlo y otra cosa es ponerlo en práctica y otra cosa es volver a sentir esa adrenalina de tener uno al lado y de estar pensando, ya va a acabar, yo todavía me faltan, no sé, tres aros. Entonces, son muchas cosas que tengo que trabajar mentalmente desde antes de llegar, lo tengo muy presente. Claro que lo más importante aquí es irme como paso a pasito, o sea, sí tengo una meta de, pues, llegar a la final, de estar en la final, de ganar, hexatlón All Stars, pero no me gusta irme a pensar eso porque me pongo más estresada, más ansiosa, más, me presiono más. Entonces, lo primero, pasar la primera semana. Creo que así es como voy a ir pensándolo día a día, qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer, o sea, ese tipo de cosas creo que va a ser mi estrategia para poder ir poco a poco y ir mejorando. Y claro que desde acá, Alonso, yo estoy haciendo, pues, lo que esté en mis manos, ¿verdad? Tratando de practicar puntería para no llegar tan en cero, se pudiera decir. Y bueno, a ver qué pasa. Al final también creo que no tengo nada que perder. O sea, pues ya fui campeona, fue una etapa diferente, se pudiera decir. Ahorita es como otra etapa. Todos vienen preparados, todos vienen con ganas. Hay unos que vienen con más ganas al poder porque se quedaron a puntito de ganar. Entonces, híjole, son tantas cosas y tantas variables que es bien difícil porque apenas también uno está ahí y dice, no, hombre, ese va a ganar. Y a la mera hora se lastimó, no sé qué. O sea, entonces, ¿para qué estresarnos por tanto? Mejor poquito a poquito. De los que, aparte, has seguido entrenando con tu esposo también, todo el tiempo están entrenando y todo, o sea, se han mantenido en actividad física. Pero de los ahorita de tus compañeros que ya dijeron los nombres y todo, ¿quién te emociona más trabajar con él? ¿Quién se te hace de los mejores? ¿Quién se te hace el más fuerte? Nona, Anissa, o sea, y Amileto. Entonces, hay muchos y ahí sí, o sea, que como tú fueron campeones en distintas temporadas, pero ¿quién te, quién crees que sea de los fuertes? ¿Quién te emociona verlo? Híjole, la verdad es que hay muchos, o sea, hay muchos muy, muy buenos que yo vi, por ejemplo, Nate, en la cuarta temporada que yo decía, ya, o sea, él ya no va a poder, tiene el pie quebrado, no va a poder ni apoyar. O sea, no, no, no pasaba por mi mente que ni siquiera pudiera volver a pisar la pista y pues me cayó la boca, terminó ganando, o sea, es una fuerza mental y aquí lo más importante es esa fuerza mental porque creo que todos tienen como las capacidades. Obviamente hay unos más fuertes que otros, otros más veloces, otros, pero pues uno tiene que jugar con sus habilidades y saber aprovecharlas en el mejor momento. Entonces, Nate se me hace una persona muy fuerte mentalmente y para mí eso es uno de los índices que me indican como, pues ahí puede estar un posible campeón, ¿no? Alguien que también veo como muy enfocado, entrenando y así es Emanuel Jaques, que en esa misma cuarta temporada también se quedó como a punto de, creo que tenía muy buena puntería, pero pues por X o Y no pudo llegar a la final. En mujeres, te voy a decir así como uno y uno de cada equipo porque si me voy con todos, o sea, también, por ejemplo, Chuyo Armada, que siempre lo veo muy listo y siempre digo, él va a ganar y pues X o Y, pues no termina, a lo mejor terminando siendo el campeón por algo, por algo es. Y en mujeres, Katherine y Barber, la verdad es que se me hace una atleta muy fuerte, la altura ayuda mucho en la zona de puntería porque mientras más te alargas, más cerca estás de derribar las cosas, entonces eso se me hace algo muy ventaja a su favor, pero bueno, ya tendré yo otras. Y por el lado de las azules, para mí sería Susana. Ahorita me atreveré a decir que Susana es una de las fuertes que veo porque también mentalmente es muy fuerte. Oye, ya casi tenemos que terminar, pero ya por último, ¿qué opinas? Porque a veces hay mucho, la gente se enfrasca y hace muchos comentarios y dicen, no, la producción ya a veces tiene a sus favoritos. Y hasta los conductores tienen a sus favoritos. ¿Realmente tú crees que sí hay como favoritos o tú crees que todo, digo, tú has estado todas las temporadas, ¿qué opinas de eso? De los comentarios. Más bien, creo que la gente tiene sus favoritos. O sea, uno se va dando cuenta durante la temporada donde voltean a ver más, donde cuando gana cierto atleta la gente ve más el show. O sea, digo, hay cosas que también yo no sé, ¿verdad? Pero la gente es quien va decidiendo quién le gustaría que ganara, quién quiere ver la final. Y también a mí, personalmente, he aprendido que me encanta que los equipos siempre vayan ganando 9-9, 9-9. O sea, a mí ya como co-host me chocaba que 10-3, 10-4. O sea, eso a mí era de que, ay, qué flojera. O sea, como televidente, creo que es mucho mejor ver ese tipo de duelos donde están 9-9, 8-8. O sea, es muy, muy interesante ver cómo al final dan una remontada también los equipos. Entonces, no creo que sea producción, sino más bien los fans, quienes van como construyendo también esa línea de quiero ver los mejores, quiero ver buenos duelos entre los atletas. Y eso haciendo que la competencia se haga más interesante también, porque qué flojera, siempre verán el mismo ganar. Siempre. Muy bien, Chely, te agradezco muchísimo. Ya por último, invitar a la gente de Mundo Now, de Atlanta, de todo Estados Unidos, que no se pierdan. El estreno el 26 de septiembre a las 7-6 de Entroport Telemundo, donde estarás tú, la campeona. Así es, Alonso. Por redes también sociales, en todos lados se encuentran a Exatlón, Estados Unidos, Twitter, Facebook, Instagram. Y también, si no puedes verlo a través de la televisión, en el celular puedes bajar la aplicación Telemundo para que puedan, para que no se pierdan absolutamente nada. Muy bien, Chely, un abrazo y mucho gusto en volverte a ver. Muchísimas gracias, Alonso, igualmente. Hasta luego.